Satim versus el menor. ¡Satim el menor! Ojo que me interesa bastante esta batalla, eh. Tiene cositas, eh. Ojo el menor, eh. Tom Crowley, por favor, acercarse. Tom Crowley. Tom Crowley se va a descontar una batalla de su presupuesto. Tom Crowley, regrese, por favor. Tom Crowley, abuelo, aplausos para Tom Crowley. Tom Crowley, necesitamos que aterrice. Gracias. Un aplauso para Tom Crowley. Gracias, Tom. ¿Qué les pasa, bro? No sé, la gente está loca, eh. Están con ganas. Están locos. Pero no sé la… ¿Cuántas batallas llevamos ahora mismo? Vista. Esta cuarta. Vistas, eh. Ah, no, vistas seis. Seis. Claro. Esta es la sexta. Toma. Toma. Esta es. ¿Qué parte aquí inicia? No, sí, esta es la sexta, perdón. Sí, claro. Estas son las sextas. Y faltan... Eh, faltan seis más. ¡No! No, cinco más. Falta. ¿No? No, no, seis más. ¿Eh? ¿Cuántas faltan después? Valperián. Cuatro más. O cinco más. Cuatro más. ¿No? No, o tres más. Tres más la exhibición. Más. Yo soy un hombre que resuelvo. Por eso la expulsión va en vivo y en directo. La expulsión será cesatín. Menor verá parte del guión. Escupir a Yair. Tonto. Invecijamos. Yo soy un gigante. Manejó, empregó, como el anillo de Dante. No entienden la verdad. De a ti nunca le lanzó la pierna y el que ganó fue Goliath Hasta lo voy a golear, de la liga lo voy a borrar Ellos cabrón, las mejores rimas del menor, vienen en borrador Satiem tiene barra esta, le dijo let's go, vamos a la fiesta El freestyle para mí, como el palatito que lo cura fue un arbolarme de ti Dale, loco lo estoy haciendo bien, como que le pego el cambio, que lo estoy matando al fiel A vos te tengo rechazo, porque hay puñales en la espalda y cada brazo Ay, te rimo, hermano, yo le pego y este se lo pone Hay lluvia de hamburguesa y sensaciones, porque para lo justo los colores Este es mi regreso, pero en verdad tú no estás listo para hablar de eso Viene de Iquiqueño en sus versos, un equipo que se caracteriza por volver al descenso Estás pidiendo contención, tú rapeas por entretención, yo el cable es entretención Tú lo que necesitas es atención, te como contenedor y te mando al contenedor Lo siento, así lo hago real, tengo la sangre caliente, pero la mente fría Yo soy de población, en Chile es la pobla, aunque sea en el calentón Lo siento, te vas de sentido, yo soy Roberto Carlos, tengo un millón de amigos Mi bufanda llena de pelusas, Rusia, armamento nuclear, balas de ruleta rusa En la batalla estoy en playa, y tú también porque ya tiraste la toalla Estoy tomando un café y un té, o un tererete, tererete, te Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento ¿Qué es mi regreso? ¿Qué es mi regreso? ¿Qué es mi regreso? ¡Tambas y caballeros! RANDOM MODE, KICKBACK ¡KICKBACK! Tu parte respondiendo, Satim, tú comienzas preguntando. ¿Estamos? Ok. Mex, por favor. Dale, Tenea. ¿Dónde está Paraguay? ¡Mamá sin el aire! ¿Dónde está Paraguay? ¡Mala arriba! ¡Ey! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Se lo damos en 3, 1... ¿Qué pasa, Menor? ¿Por qué ayer no te inscribiste? Porque en verdad la explicación es simple. Ayer podría haber batallado en el parque, pero concentro mi energía en lo más importante. ¿O sea que no quieres a la gente que te apoya? Obvio que la quiero, más cuando me apoyan, porque soy un niño que aún no se desarrolla. Te pongo la polla en la cara, soy el niño polla. Tú no eres niño, ¿tienes complejo de Peter Pan? No tengo completo de Peter Parque, tú compites en el parque y la repites mal. Yo soy neoliberal, de mí no pueden liberarte. ¿Por qué razón no puedo liberarme? Porque en estas barras son una cárcel. Así que por favor pídanle indictment, que estoy free, sin free, soy un freestyler. ¿Y acaso no sabes cómo escaparte de ella? No entendí tu pregunta, no fue bella. Escondiste tu mensaje en una botella. Yo soy Violeta Barra, digo que la vida no es bella. Última, ¿quién es Violeta? Vos soy un violeta, un pajero, un careta. Un hueón que más encima tiene las meas tetas. Que rapea poco, pero habla caleta. Tiene las meas tetas. Después de esta quedan tres, ¿eh? Solo. Se lo va a los tres. Quedan dos de FBS y una exhibición solo. Piensa que has perdido todas tus batallas. Porque en sus pantallas encuentro fallas. Canalla, el que busca encuentra y el que la busca la halla. ¿Y cuáles son tus aspectos a mejorar? Bajar de peso, no rapear tan mal. Las cosas son así. Podrían mejorar y dejarte escupir. Y todas tus derrotas, ¿qué las puedes atribuir? Prefiero a Yair. ¿Por qué te pasaste la pregunta en el beat? El cuatro cuarto no es tanto para ti. ¿Y vos te has explicado que te tirara el pollo a ti? Me lo tirai y te juro lo viví. Vos soy una mierda. Antes que me llegue el escupo se desintegra. ¿Acaso eres Thanos? Sí, yo soy tu madre y chispeo con las manos. ¡Chispeo con las manos! A los satin se vuelve en fray, te se pide a más de un mundo. Pero hace calor porque andas con bufandas. ¿Por qué andas con ropa larga? Esa es la verdad. A mí también que se le escapó un colega a los de seguridad. ¡Pum! ¡Qué bueno! Claro que soy gitano con chispeo con las manos. Está terrible, mío. Vamos a ver. ¿Clase de nalgas de Mets? Es la clase de nalgas de Mets. Ah, vale, vale, vale. De acá adelante, hacia allá al fondo. Tú, que estás ahí al costado en la baranda de blanco. Sí, tú. Que casi te caes, casi te caes. Tú, allá al fondo. Sí, tú, tú, tú. Te estoy viendo. Te vas con la pala así. Te vas a saltar. Tú, allá. ¡Ajá! Tú, tú. No, no, vas a saltar, no así. Vas a saltar, hermano. Acá también. ¿Por qué están se...? Párense. A ver, párense. Párense. Escaleras, párense, por favor. Escaleras, ¿qué? Ay, qué, qué. No, escaleras. Ey, escaleras también acá. Tremendo bullying al público, eh. Sí, está... Tú, deja de comer, hijo de puta. Pegadlo entre todos. ¡Mátate a ese máster! ¡Mátate a la escalera, tú! ¡Apurense! Ok. ¡El señor anciano de la barba, fuera de aquí! Vamos a saltar, vamos a saltar, por favor. Por favor. Atenea, Acer, Paraguay. Por favor, Paraguay. Por favor, por favor. Ya, la farola estaba cayendo, eh. Hay una farola ahí, preocupante. Sí, sí, la farola. La farola esa. Aguantando uno, eh. Qué marido. El que no salta me dice. El que no salta es soplón y ni se va a pasar. El soplón. ¡Tres, dos, uno! Mira cómo le pongo el trote. Sabes que esa a ti le gusta rapear. Y le empieza a pegar su toque. La corte en el baño y juego a trequete. Cómo el tiquitín. Así que al menor se lo tiro aquí de rebote. ¿Por qué no me dijiste que trajiste la mera al tío que el tira los botes? Él nos salió a dar un toro. Y yo soy un cabrón, big boom. Le cago la rima. Sí. ¿Comprende la actitud? Mi luz ilumina. Sí. Qué raro se escucha, eh. Eso yo no me arrepiento. Hombre, con el Vita 2000 de volumen. Una corrección a tiempo. ¡Uaah! Última. Hermano, quizás a ti le pesa. Le voy a la cabeza. Le hago una quinta quinta a mí. La vez francesa. Este a su país se regresa. Raíz que nace doblada no se endereza. ¡Oh! Sigue. ¡Oh! Esa última cucha a tu madre. ¡Ja, ja, ja! Ya no hay respeto. Ya no hay mongales. Quieren que le pegue, que me pegue, que le gane. Él me tira el cupo. Yo le robo los puntos. A ti todo vale. ¡Como! Ey. En verdad tu rapeo no fue suficiente. Por eso le dicen que siga. Después del mes se te pone pa' hacer el Titanic. Tú me hiciste un suicida. Este dice que yo me robo el sale con salvavidas. Pero tu vida aquí no se salva. Pues pa' tu descenso no es paracaídas. ¡Ja, ja, ja! Así te lo digo. Yo soy un cabrón extraño. Quien tú gané. Ninguna batalla ha podido subir por el daño. Que llegó la primavera. ¿Qué argumento más extraño? Llevas años sin ganar. Es el invierno. La maldición de 100 años. ¡Yeah! Espera, deja ver como yo lo saco. Mato tu carrera. Espera, la nueva era. Yo rompo los formatos. Yo soy el mejor de la nueva escuela. Tú eres un pentecato. Este le pide al hacer que haga pausas. O le da un paro cardíaco. Lo siento, vengo tirando bombas. Explotan las cuadras a la redonda. Tengo palabras de distintas formas. Que me tire de los pollos. Es normal que no me oponga. A ti pa' qué te voy a escupir si te tengo sudando la gota. ¿Gorda? ¡Sigue! Por favor, yo lo hago a full. La gente me corea del norte. También me corea del sur. Ya saben que soy el mejor. ¿En la FMS o en la Red Bull? Y que ya me expliquen de ¿De cuánto en FMS rapea a ti John Good? ¡Última! ¡Última! ¡Es la última, compañero! ¡Ahora te cago! ¡Me está haciendo gestos! ¡Le repito que está todo sudado! Y la bufanda todavía no se la ha sacado Porque puede estar cagado de calor el guatón culiao Pero el outfit es sagrado ¡Bien! ¡Ok! El equipo no pesa, papi. El equipo no pesa, papi. Eh, 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 eh Sí, para mí también me es culpa bastante de Satine Como que habla muy para adentro, ¿no? Sí No proyecta ¡Pero me la boca así! Si quedaste dormido Espero que tu foto del ascenso la hayas imprimido Pues es el mayor logro que has tenido Oh, shit Siempre tiro rimas buenas Él cuando las tira ya la escuché en callejera No apoyo el reciclaje en la escena Soy un apóstol, le hago la guerra al Greenpeace Cagando ballenas ¿Cómo? No la puede captar Kim Jong-un, yo de Rusia Armamento nuclear Tú en la planta nuclear en cada jornada Porque Somero Simpson le pagan por hacer nada ¡Bien! Eso es deprimente No lo quieren ni sus compañeros ni la gente Sí Todos la pasamos bien Menos este Stephen Hurtin en la libra de Jesse Edson ¡Ah! Te mando a la isla Compañero, a ti aquí te aíslan Yo el primero en descender y ascender Voy al revés El primero en ascender y descender ¡Uy, baba! Fue demasiado rápido Compañero, tiro estilo Vete al giro práctico Te juro que yo soy un virus cuático Y en mi virus yo te dejo minus válido ¡Cállate y respetas a ti! A mí no me vas a escupir Menor no soy Jair Soy pop que es la isla Eso es así Menor Te paso por el pi Pi ¡Pafuera! ¡Hijo de la perra! Me lo cago a los gritos Soy Homero Simpson Y mi trabajo es infinito ¡Todo lo resuelvo con el pajarito! ¡Eh! ¡Oh! ¡Para que lo sabe, lo aguanta! El menor va de callampa ¡Yeah! El lisa toca la flauta ¡Sí! Siempre pasa debajo de la planta ¡Ja, ja, ja, ja! Menor ¿Y de mi ofens me tiene este callampa? ¡Sí! A él le falta Estalla una prenda de charol De venir disfrazado de Batman ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo no tiene calor! ¡Ja, ja, ja! Así es la pista Tú eres grosero Y mal artista Maradona no enseñó que hay que separar a la persona del artista ¡Última! ¡Última! No le perdones porque hace una vez Hace Esa la entendí O no lo comprendí Menor hace a B hace a D Y yo me vuelvo a ICDC Ok Para mí el menor Claramente Sí Pero bueno, bien Buena batalla igual, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡Un, dos, tres! ¿Está bien, Mets? Sí, está bien, está bien Pero que se escuche fuerte Al fondo ¡Mano! Me está dando mucha moquera, ¿eh? Lo estoy pasando mal, ¿eh? Sí, estás resfriado Todo resfriadillo, tío Y me está el moco cayendo en plan Líquido puro, ¿sabes? Agua Ya, es que lo sé, ¿no? No, es que no solo porque es tan Es tan líquido que no tiene densidad ninguna Pero se me cae, ¿sabes? Si lo incómodo es que se me puto cae Hace rato, Mets, y cayó interrumpiendo Con que hay un muchacho generando problemas Amigo, por favor, no se puede subir No tiene ese color de pulsera Esto tiene que estar allá Ordenando a la gente ¿Cómo le puedo explicar que hay misiones que no se cumplen Y hay plazos que no se devuelven? Por favor, atención No estén causando disturbios en la audiencia Que este hueón está en modo avión Y yo soy un ovni Por eso estoy haciendo interferencia Hay que separar a la persona del artista Todos tiran las mismas en las competencias Pero yo te dejo en coma Separo a tu persona de tu conciencia Uy De la persona y la conciencia ¿Qué fallo tan mítico? Si Satima algún día sufre un coma Le juro que va a ser etílico Y se lo juro Se lo juro Por favor Y me voy a morir ahogado en mi propio vómito Porque soy del club de los 21 El club de los 27 Agüeonao Vos nunca hay escuchado Tupac Te lo digo al tiro Vos soy un hijo de puta Yo un hijo de Wu-Tang Un coma etílico Ese sí que lo disfruta Lo dejo en el coma de Gustavo Cerati Y si no te gusta a vos Va a ser a ti a quien escupa Va a ser a ti la gente escupa Pero no me gustó esa prosa En Wu-Tang dice esa cosa Porque meto mano curiosa Y curiosamente sale perdedor Porque en Asunción Están viendo mi ascensión ¿Se acuerdan? Decían que no asciendas a ti por favor Y con tus resultados Les diste la razón Hable lo que quieran Más de lo que pienso Las cosas son así Yo me esfuerzo Hasta que al final al comienzo ¿Y por qué no les contáis Que te ganan el proceso de ascenso? Pero no me diste ni el doble Eris doble cara Yo no me sé ni tu nombre pana Este quiere hablar de balas Pero al final sale disparado Es Homero Simpson El hombre bala ¿Qué ha visto los Simpson? Este pana El doble gana Salir la coordenada Se lo tira el torpe pana Es un doble cara Yo soy Futurama Los mejores volaban Eso no pasa Compañero Te juró Que yo soy De otra raza Tú eres Futurama En el futuro Me aman en tu casa Yo soy Simpson Digo las cosas Y luego pasa Hermano tranquilo Lo que pienso El menor se nos va para el suelo Si yo desciendo No va a ser un juego Porque soy Fly Después me descongelo Yeah Se descongela descendido Más bien te comen los nervios amigo Yo los nervios de acero Los tengo aquí Amigo Si desciendes No importa Pasa desapercibido Me comen los nervios Me comen las serpientes Más me comen las palabras de la gente Y si me comen los nervios se arrepienten Soy el mejor amigo del écter Es muy malo No le sale bien Eres serpiente Podría ir cambiarte bien Y dejar tu discurso de la autoaceptación Porque eres propenso a la diabetes e hipertensión Ok Para mí clara Muy buena Muy buena el menor Y Satin muy divertido Sí Muy bien Satin Muy divertido Gran terrorista Con esos 17 mesardos Muy bien Muy buena Muy buena batalla Eso, eso, eso Ahora viene base contra Rodamiento Contra Rodamiento 100% yo creo Ah pues veo al equipo de pie No sé Bueno el equipo lleva todo el rato de pie ¿Sí? Ah vale Es cosa de negritud Te baila, te cocina Te cocina, te baila Te lo hace rico Te lo hace rico Hostia, la pantalla del suelo está hecha una mierda A ver ¿Has visto la pantalla del monitor del suelo? Míralo Fua Está reventao Patadas que le habrán pegado ahí Sí, sí, literalmente está reventao Cuenta regresiva El menor, el menor no sabe 10 10 8 7 3 5 4 10 2 1 El menor Muy bien, muy bien Gracias Paraguay, hermoso Sí, ha tenido su mini remontada esa team Pero no tená Muy bonito verlo todo lleno Todo con energía en toda la batalla Estaba claro Quiero esa misma energía Gracias Felicidades hermanos a la team La mega batalla Si queréis decir algo Mi chanchito Mi chanchito Si queréis decir algo Mi chanchito Mi chanchito ¿A quién le ha llamado mi chanchito? Hombre A esa team ¿Cómo le vas a llamar mi chanchito? ¿Cómo le vas a llamar mi chanchito a esa team? Mi chanchito Menor Menor